Bienvenidos a nuestro canal, si deseas mantenerte informado de las casas en venta en México, te invitamos a que te suscribas. En esta ocasión les traemos una bonita casa en Coyoacán en Francisco Sosa del Carmen. La calle de Francisco Sosa está catalogada como una de las mejores, más antiguas y con más historia de las calles de Coyoacán y de la Ciudad de México. En ella han vivido personajes importantes como Octavio Paz, Diego Rivera y está rodeada de un ambiente clásico colonial con lindos restaurantes, cafecitos, galerías y tiendas que han vivido en Coyoacán por años y años. La residencia está imponente, un vestíbulo a doble altura forrado de un muro con cantera y domos que dan una luz bellísima al entrar. Cuenta con despacho con vista a una terraza, baño de visitas con un mueble lavabo de piedra tallado a mano, preciosa cocina italiana totalmente equipada con las mejores marcas, cubierta de cuarzo, luces LED y diseño muy elegante y acogedor. Bello espacio para antecomedor con salida a linda terraza. Pantry equipado de muy buen gusto que da a una amplia, iluminada y bella estancia con salida a una terraza techada y al jardín. Como detalle de elegancia, la terraza tiene un muro de agua que baja desde el segundo piso, simplemente precioso. En el primer nivel nos encontramos con amplia sala de televisión familiar y tres recámaras con vestidor y baño. La recámara principal da a una bella terraza desde donde se aprecia el jardín. El vestidor es de madera y el baño con doble lavado. Cuarto de walk-in closet y área de regadera separados. La residencia cuenta con un salón privado con baño completo con vista hacia una terraza decorativa. Amplia bodega y espacio para cuatro a seis autos. Área de lavado, cuarto de servicio y cuarto de choferes con baño. Importante destacar que la casa fue planeada con un sistema de iluminación Interlix, con materiales de importación de muy buen gusto dando un toque muy especial a la iluminación. El sistema de domótica con automatización en luminarias, cámaras de seguridad, música, persianas y puertas es de gran calidad y uno de los más modernos del mercado. Cuenta también con calefacción hidrómica, un muro llorón súper lindo, paneles solares, contacto para autos eléctricos y algunas puertas y domos blindados. Es una casa que fue cuidada en cada detalle y planeada para vivir con el mayor confort, elegancia y seguridad. Se encuentra dentro de un condominio de 15 residencias, triple vigilancia y el condominio con jardineras y árboles milenarios catalogados. En la entrada principal al condominio cuenta con caseta de vigilancia y da a un hermoso patio central, rodeado de cinco casas que fueron restauradas en combinación con el lenguaje constructivo del resto de las residencias. El precio de la propiedad es de 54 millones 800 mil pesos mexicanos. Para mayor información al 5215545770925. Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.